Mujer virtuosa, quien la hallará. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. La Tsunamita Referencias bíblicas Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37 Y Segundo Libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 6 Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió Entonces dijo a Heici su marido Llama a esta Tsunamita Y cuando la llamó vino ella delante de él Dijo él entonces a Heici Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió Yo habito en medio de mi pueblo Y él dijo ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo Dijo entonces Llámala Y él la llamó y ella se paró a la puerta Y él le dijo El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo Y ella dijo No señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva Más La mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho Y el niño creció Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores Y dijo a su padre ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a un criado ¡Llévalo a su madre! Y habiéndole el tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió Llamando luego a su marido le dijo Te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese Él dijo ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo Y ella respondió ¡Paz! Después hizo inalbardar el asna y dijo al criado ¡Guía y anda! Y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo Y cuando el varón de Dios la vio de lejos dijo a su criado Giezi ¡He aquí la Tsunamita! Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo Bien Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla pero el varón de Dios le dijo ¡Déjala! Porque su alma es tan amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado Y ella dijo Él entonces se levantó volvió a la puerta llamó a la Tsunamita llamó a la Tsunamita y le dijo Diciendo ¡Levántate ve tú ve tú y toda tu casa a vivir donde puedas! porque Jehová porque Jehová ha llamado el hambre la cual vendrá sobre la tierra por siete años Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años Y cuando habían pasado los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras y había el rey hablado con Jeizi criado del varón de Dios diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras Entonces dijo Jezi Rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir y preguntando el rey a la mujer ella se lo contó Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras hasta el día que dejó el país hasta ahora Encontramos otra mujer no identificada por su nombre en este pasaje de la Biblia Por ser del pueblo de Sunem era conocida como la Sunamita Eliseo por su trabajo de profeta tenía que viajar mucho ya fuera para ministrar a las personas o a enseñar en escuelas de profetas Él tenía su casa en el Monte Carmelo Sunem era una ciudad de Isaacar Estaba a una distancia de unos 30 o 35 kilómetros del Monte Carmelo Allí vivía una mujer importante Aparte de ser una mujer próspera materialmente tenía virtudes como la benevolencia la piedad y la hospitalidad Esto era lo que le hacía ser una mujer importante o grande Estaba casada pero no tenía hijos y su marido era un hombre bastante avanzado en años Lo que más se destaca en los primeros versículos es su hospitalidad ¿Qué es ser hospitalarios? Es recibir y acoger en su casa o en su tierra a los visitantes o extranjeros con amabilidad y toda clase de atenciones En cuanto a la hospitalidad tenemos muchos ejemplos en las escrituras Varias veces se exhorta en el Nuevo Testamento a los creyentes a ser hospedadores ¿No eres o tienes tu casa como si fuera un castillo que no puede pasar nadie? Tenemos que tener hogares abiertos al servicio del Señor ¿En qué se muestra que era hospitalaria? La Tsunamita invitaba a Eliseo insistentemente a comer y a quedarse cuando pasaba por allí Eliseo se quedó a comer en casa de la Tsunamita debido a la insistencia de ella Se sentía tan bien cuidado tan cómodo y tan a gusto que se hizo una costumbre para el profeta el ir a su casa siempre que pasaba por allí Ella con el tiempo y conforme iba conociendo Eliseo se dio cuenta que era un varón santo de Dios Era un hombre que se veía y se mostraba con su comportamiento y sus palabras que era santo apartado para Dios y su servicio Ella quería ir un paso más allá y le sugirió a su marido hacerle una habitación para que se quedara cuando y cuanto quisiera y así lo hicieron De alguna manera Eliseo quería agradecer y recompensar a esta mujer por su hospitalidad y generosidad y le ofreció hablar al rey o al general a gente de influencia por si necesitaba algo La respuesta de ella fue directa y sencilla Yo habito en medio de mi pueblo Segundo libro de Reyes capítulo 4 versículo 13 Estaba feliz y contenta con lo que tenía ¿Qué lección tenemos aquí? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 6 nos dice así Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento ¿Qué es contentamiento? Darse por satisfecho cualquiera que sea la situación Y en Hebreos capítulo 13 versículo 5 el autor nos dice Sean vuestras costumbres sin avarincia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te dejaré ni te desempararé Tenemos esta actitud de estar contentas o estamos siempre con quejas por el trabajo la salud la familia etc. El criado de Eliseo Giezi le dijo al profeta que no tenía hijos y que su marido era viejo quizás las posibilidades de quedarse embarazada eran prácticamente nulas por lo tanto Eliseo quería agradecerle su hospitalidad con hechos concretos y lo hizo prometiéndole un hijo para el año siguiente Ella casi no se lo creía Se pensaba que se burlaba de ella A diferencia de otras mujeres que habían dado a luz antes que ella como Sara Rebeca Raquel o Ana Ella no pidió un hijo cuando se le dio la oportunidad La sunamita parecía aceptar el hecho de no tener hijos Podemos sacar otra lección de esto ¿Cómo expresamos nuestra gratitud a Dios y a las personas? Acordaros de los diez leprosos sanados por el Señor Solo uno al verse limpio regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús inclinándose hasta el suelo para darle las gracias Lucas capítulo 17 versículos 15 y 16 La promesa de Eliseo sin embargo fue una flecha que dio justo en el blanco Un año después tal como le había dicho la mujer sostenía un bebé que lloraba entre sus brazos Una mañana pocos años después uno de los siervos entró en la casa con el pequeño muchacho en sus brazos explicando que el niño se había quejado de un fuerte dolor de cabeza cuando fue a visitar a su padre que estaba en los sembrados El hijo de la Tsunamita se murió tuvo que ser un shock para ella ¿Cómo podía ocurrir eso? ¿No fue Dios quien le dio la promesa de tener un hijo? ¿Por qué se lo quitó ahora? ¿Qué podía hacer en ese trance tan duro? La Tsunamita buscó a Dios a través del profeta Ella sabía que Dios es todopoderoso y que haría algo No pensó ni por un momento en los arreglos para el entierro de su hijo sino que su fe era tan grande y su confianza era tan firme de que Dios haría algo que fue directamente en busca de Eliseo El carácter verdadero de una persona se revela en tiempos de crisis y a través de esta prueba se manifestó la fe y el temple del carácter de la Tsunamita El apóstol Pedro en su primera carta capítulo 1 versículo 7 nos dice que para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en albanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo Muchas se hubieran paralizado ante tal situación otras hubieran perdido su fe pero ella conservó su dominio propio y fue a buscar al varón de Dios y su fe se fortaleció más y más La Biblia nos enseña que había momentos específicos para ir a visitar al profeta de Dios Y el esposo le dijo ¿Para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo Y ella respondió Paz Primer libro de los reyes capítulo 4 versículo 23 Impresionante expresión ¿Podemos usar una expresión semejante cuando nuestro mundo se desmorona encima nuestra? Quizá no Ella hizo que preparase en el asna y fue sin detenerse hasta la casa del profeta de Dios Seguro que le llevó bastante tiempo llegar al Monte Carmelo donde vivía Eliseo Cuando lo vio se postró a sus pies y Giezi quiso quitarla pero él la dejó Sabía que necesitaba llorar y expresar lo que le pasaba y sentía Muchas veces queremos guardar tanto el protocolo que no dejamos que las personas expresen sus emociones y sentimientos A veces en situaciones de pérdida es mejor no decir nada y escuchar estar al lado del que sufre en silencio que dar un sermón porque en esos momentos las palabras sobran Eliseo mandó a Giezi primero con su báculo para tocar al niño pero no resultó Delegar es algo bueno que hay que hacer y hay muchas cosas que necesitamos delegar a otros para que nos ayuden pero hay veces que delegar no es lo correcto y tenemos que hacer nosotros el trabajo Por lo tanto ante la insistencia de la Tsunamita Eliseo fue a su casa y oró por el niño se postró sobre él le dio su calor y volvió a orar El niño estornudó siete veces le recobró la vida después llamó a su madre y se lo dio se echó a sus pies para agradecerle lo que había hecho y después tomó al niño Ella tenía una gran fe y esperanza en que su hijo resucitaría y así sucedió Eliseo sabiendo que iba a haber una hambruna durante siete años avisó a la Tsunamita y le aconsejó que dejase su casa y sus posesiones y se fuera a otro país para que no sufrieran las consecuencias del hambre Ella sin dudar obedeció inmediatamente a la voz del profeta y se fue a tierra de los filisteos Al pasar los siete años volvió a su ciudad y a su casa pero sus posesiones habían sido quitadas y como mujer activa y emprendedora fue a ver al rey para gestionar que se le devolvieran sus posesiones conforme a la ley En esos momentos que ella visitó al rey ahí estaba y no sabíamos por qué Heizi hablando al rey de los milagros de Eliseo cuando le comentó sobre la resurrección del hijo de la Tsunamita ella misma entró por la puerta con su hijo Ni un minuto antes ni un minuto después ¿Coincidencia o plan divino? Este hecho no es una coincidencia ha sido planeado de antemano por la mano escondida de la providencia de Dios Justo cuando Heizi estaba hablando de la mujer y el milagro ella apareció Era Dios dirigiendo los sucesos para que ocurrieran en el momento exacto Ahora bien ¿Por qué Dios incluye esta historia en la Biblia? En estos pocos versículos Dios nos hace ver que los milagros ocurren cada día bajo lo que muchas veces llamamos coincidencia Bajo esta pequeña historia tenemos una gran enseñanza Dios en su soberanía dirige incidentes y sucesos aparentemente al azar en nuestras vidas a una serie de milagros diarios que juntándolos cumplen en nosotros su planeada y preciosa voluntad Hay un Dios que gobierna el mundo por lo tanto las cosas no pasan por casualidad ni el más mínimo suceso sino todo sucede por dirección divina Nuestras vidas llegan a ser una serie de pequeños milagros diarios a las cuales las personas no regeneradas le llaman coincidencias Esto es todo lo que nos dice la Biblia de esta mujer anónima la Tsunamita pero que es un ejemplo de carácter y fe cristiana Bien podemos decir de ella El corazón de su marido en ella está confiado y no carecerá de ganancias Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida Libro de Proverbios capítulo 31 versículos 11 y 12 Que el Señor nos use como usó a esta gran mujer porque podemos estar seguras que Dios mira con agrado a los que obedecen su palabra y también proveen para sus siervos Salmo 145 versículos 18 y 19 Cercano está el Señor a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Amén